Bueno, nos reíamos con Natasha y con todo el equipo porque preguntábamos qué será de las grandes figuras, de los grandes personajes en estas cuarentenas. Y Juan Manuel Astorga, que es busquilla y que le gusta la música, bueno, dijo, hay un ídolo de multitudes, un cantante, un animador, un actor, un showman, que sigue vigente, hoy día es la nueva ola, el Pollo Fuente. ¿Qué será de la vida de José Alfredo Fuente al Pollo Fuente en el cuarentenario? Bueno, Juan Manuel Astorga sabe todo, ¿eh? Con nosotros el gran José Alfredo Fuente, es el Pollo Fuente. ¿Cómo estás, Pollo? Qué bueno verte. Muy bien, Juan Manuel, un agrado verte a ti, querido mío, un abrazo. Oye, cuéntame, Pollo, ¿desde cuánto estás en cuarentena? Bueno, estuve obligado tres semanas, yo vivo en Las Condes, pero después de eso yo mismo he preferido salir lo menos posible. ¿Y con quién te estás acompañando en la cuarentena, Pollo? No, yo vivo solo, constantemente vigilado por uno de mis hijos, Alejandro, que me dice, no salgáis por ningún motivo. ¿Con quién hablas más ahora que estás en cuarentena? Yo tengo harto WhatsApp, tengo uno con los inolvidables, que son los viejos que cantan como yo. Están ahí, están los, el Badricha, el Sableta, Windo, Juan Mancasa, Horacio Sabera. Tengo otro, que es el de la familia más cercana, y otro de puros primos, que también es pura chacota no más. ¿A quién echas más de menos? A mis dos nietos, y los echo mucho de menos, pero ahí estamos en contacto, así como estoy en contacto contigo, también tengo en contacto con ellos, por lo menos para verlos. Escuchar que ir y cantar, tan nomás, ya me arreglan el día. Y he hecho menos cantar, la verdad es que hace rato que no canto, y me gusta mucho el contacto con la gente. ¿A quién le estás dedicando últimamente, en época de cuarentena, más tiempo, Pollo? A mí mismo, a pensar un poco, nunca es tarde para seguir haciendo resumen, y yo cada cierto tiempo hago un poco resumen de lo que ha sido mi vida. ¿En qué lugar de la casa pasa más tiempo? En mi habitación, ahora me entretengo mucho con la televisión abierta. Oye, si es muy entretenida. Bueno, por supuesto veo, yo soy Lorenzo, que hay un nuevo actor ahí, que es otro fuente que... ¿Exantinario? El leuterio se llama. ¿Estás leyendo algo? ¿Recomendarías algún libro? Estoy leyendo una autobiografía, porque había visto biografías de Mahatma Gandhi, alma grande. Para la gente de mi edad, tiene la letra muy chica, así que traten de tener unos letras grandes. ¿Eres bueno para comer estando en cuarentena? Es dulce, he comprado helado, he comprado unos chocolitos, una casa con unos más chiquititos de los normales. ¿Cuarentena, sin internet, sin radio o sin televisión? Internet. ¿Te está durando menos la batería del celular? Casi nada, sí, se me termina muy pronto. Internet dura pocas, porque tenemos harto contacto. Mucha gente, que se averigua por ahí, de repente, mi teléfono, un papel y me saludo. Especialmente son los jóvenes, para su mamá o para su abuelo. ¿Cuál es la red social que usan? No, 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 solamente Whatsapp. Yo tuve Twitter, Facebook, Instagram, hasta hace un par de años. Pero sí, ya tiene Juan Manuel que me cansé. ¿Qué es lo primero que has pensado hacer cuando ya se termina esta cuarentena? Ah, mira, a comerme un buen sándwich, no está los sándwiches, a mí, a comerme un lomo completo. ¿Qué título de las canciones de Pollo Fuentes le dedicarías al coronavirus? Sin duda que te perdí. Ahora, por lo enredado de lo que esta enfermedad podría ser, cuando nos podamos encontrar, te acompaño también al sándwich y la cerveza. Por supuesto, me encantaría. Un abrazo con Manuel, cuídate mucho. Y cariño a toda la gente, y por favor, hagan caso a lo que nos están diciendo las autoridades para salir pronto de esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!